¡Hola literalmente hermanos! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo una reseña muy especial para mí porque es la primera vez que leo un libro de Ana María Dragia y estoy súper emocionada por contaros lo que me ha parecido. El libro lo he leído en versión digital, voy a poner el enlace de compra en Amazon en la maleta de Nete Scamander y se titula Última noche en el fuego. La verdad es que el título de la novela no sé descubrir el porqué hasta el final de la novela pero me ha gustado bastante. ¿Y de qué trata? Pues veréis, él pertenece a un género que yo quiero que me guste y siempre le doy segundas oportunidades porque aún tengo la esperanza de que haya algún libro de este género que me haga amarlo y que me guste tanto como la fantasía pero no. Porque el libro se encuadra dentro de la novela romántica contemporánea y yo de verdad que lo intento, pero es que no me gusta la novela contemporánea no me gustaba en el instituto y sigue sin gustarme ahora, pero no por ello voy a ser menos objetiva con esta reseña porque os voy a decir punto por punto lo que hay en la novela y que a mí me haya gustado más o menos es otra cosa aparte pero yo os voy a contar objetivamente más o menos todo lo que pueda lo que podéis encontrar en este libro que seguro que os va a encantar y que yo de verdad os recomiendo. Pues bien, comenzamos por el principio. En esta historia tenemos como protagonista a Lara. Lara es una chica joven, fuerte, decidida, independiente que es una gran editora de éxito que empezó desde abajo y ha ido escalando hasta ganarse el respeto de sus subordinados y le gusta mucho su trabajo le gusta muchísimo la literatura y eso se nota en cada página de la novela porque hay un montón de referencias literarias sobre todo al comienzo de cada capítulo que hay un fragmento de un autor que me imagino que le gustará a la escritora y no sé, eso me ha parecido un detalle muy bonito me encantan los comienzos de capítulo que tienen algo especial y pues bueno, Lara podría tener una vida de ensueño vive en Madrid, en un piso súper chulo compartido con su hermano pequeño pero no es feliz. Esto lo descubre a raíz de una pérdida que no se esperaba para nada y eso le trastoga un poquito todo su proyecto de vida se hace replantearse un montón de cosas y ve que no es feliz. ¿Qué hace? Se va a México por asuntos de trabajo de la editorial porque quiere sacar una nueva línea de poesía con poetas de allí y ella se va a encargar de ello durante tres meses. Y en esta novela vemos dos tiempos el presente y el pasado vemos más o menos desde que se entera de la noticia de esa pérdida hasta que se va a México y luego hace un salto temporal y vuelve al presente o sea, cuando ya ha vuelto de México y que pasa que luego llegados a cintoporteo de la novela vuelve a México y nos cuenta lo que pasó allí. Esto la verdad es que me descoloco un poquito pero me ha gustado muchísimo porque ha hecho que la novela sea muchísimo más ágil ha conseguido insuflar un puntito de intriga y la verdad es que lo que pasó en México está muy guay de verdad me ha gustado muchísimo la parte de México es de mis favoritas del libro. Pero no solo tenemos a Lara como protagonista y narradora sino que también tenemos capítulos narrados por Rafael. Rafael es un amigo de su hermano Carlos que se aloja en su piso sin que ella lo sepa cuando ella está en México porque Rafael vive en Barcelona tiene su fete de abogados allí pero ha venido a Madrid por cuestiones de trabajo y pues se queda en la habitación de Lara durante un tiempo mientras ella está en México ¿Qué pasa? Que Lara vuelve sin avisar y pues se encuentran. Y bueno, pues evidentemente tenemos una historia entre Lara y Rafael con sus altibajos y sus cositas y luego aparte tenemos la relación de Lara con otros personajes con su hermano Carlos con un chico que conocí en México con Verónica que es un personaje que me ha fascinado y que ojalá hubiera aparecido más en la novela porque me fascina o sea, mis personajes favoritos de esta novela son Carlos y Verónica son amor son puro amor y me han encantado de verdad y por supuesto tenemos a Guadalupe Reina Suprema la verdad es que uno de los puntos fuertes de esta novela son los personajes todos diferentes y todos maravillosos con sus más y sus menos son personajes reales con sus virtudes y sus defectos y eso me ha encantado mostrar a personajes reales con sus luces y sus sombras la verdad es que ha sido un puntazo conocerlos a todos y están muy bien caracterizados chocan entre ellos se complementan son maravillosos pero esta historia no se lo trata de los personajes sino de sus problemas de sus vidas de cómo afrontan ellos sus retos diarios sobre todo Lara como ya digo parece que aparentemente lo tiene todo pero a ella le falta algo quiere ser feliz se fue a buscar eso a México volvió tenía más dudas que al principio pero poco a poco va encajando todas las piezas de un rompecabezas que la llevan hasta el final a enfrentarse a sus miedos a arriesgarse a apostarlo todo por sus sueños por hacer lo que de verdad ella siempre ha querido y que ha estado reprimiendo durante algún tiempo y me parece una historia muy chula de la que podemos aprender mucho porque está claro que una estabilidad laboral y ir desahogados económicamente no nos garantiza la felicidad ni mucho menos y creo que es un mensaje que hoy en día es muy importante porque hay mucha gente que se centra solo en eso y se olvida y descuida otros aspectos de su vida que también son muy importantes como ya digo las relaciones personales y sobre todo la relación con uno mismo el aprender a perdonarse y a darse segundas oportunidades a no reprocharse nada y a buscar la libertad apostar por ella y por nosotros por una misma yo creo que eso es lo que hace Lara en esta novela y me parece un mensaje maravilloso que todos deberíamos aplicarnos porque está claro que la vida no es perfecta pero sí que podemos poner mucho de nuestra parte para que sea lo mejor posible y podemos vivir felices con lo que tenemos hay cosas que no las podemos cambiar pero sí que podemos aprender a convivir con ellas y eso es algo con lo que Lara tendrá que lidiar y aprender a hacerlo para ello la ayudarán muchos personajes que intentarán eso ayudarla ella a veces se dejará otras no y bueno vamos viendo las decisiones que va tomando Lara y la verdad es que es un libro muy entretenido con sus partes de pasión sus partes de comedia y de todo hay de todo en esta novela y sobre todo como ya digo hay literatura se notan las citas que va diciendo Lara en las que hay al comienzo de los capítulos como ya he dicho anteriormente y se notan otros puntos clave de la novela que evidentemente no voy a decir porque puede ser spoiler pero que me ha gustado muchísimo además la pluma de la autora es muy bonita con sus descripciones tanto de los lugares como de las personas como de sus emociones de sus pensamientos nos va a descubrir nos va a meter de lleno en este mundo que ella ha creado que bueno ya he dicho que es contemporánea que está ambientada en Madrid pero me habéis entendido que sí con lo cual es muy fácil meterte en la historia vivir lo que viven los personajes sentir lo que sienten y poder empatizar con ellos y además es que Ana escribe precioso escribe muy bonito mi tocalla así que de verdad me ha gustado mucho conocer su pluma a través de esta historia que como ya digo hay ciertos aspectos que a mí no han terminado de convencerme como las personalidades de algunas personas algunas decisiones o pensamientos que que a mí me chocaban muchísimo pero son cosas muy subjetivas que no tienen por qué influir en vuestra decisión de leer o no esta novela así que si os gustan las novelas contemporáneas con un toque romántico que no es el principal como ya digo lo principal aquí es luchar por los sueños por una misma y por encontrar nuestra propia felicidad independientemente de nuestra situación económica laboral etc etc así que si os gustan esas novelas con mensaje que te hacen querer luchar por tus sueños no os perdáis última noche en el fuego porque estoy segura de que os encantará vivir esta historia y todos los mensajes que tiene que ofrecernos además es una autora joven que está en activo que acaba de publicar hace poquito otros dos libros y os dejo los títulos abajo en la maleta de escamander y espero que le echéis un vistazo que le deis una oportunidad y de verdad que espero que os gusten y que sus historias os lleguen al corazoncito porque están hechas para eso es una lectura ligera con la que podréis disfrutar a mí al principio me enganchó muchísimo de verdad es una novela que te atrapa y espero que la disfrutéis un montón y poco más puedo decir simplemente darle las gracias a Ana por dejarme leer esta historia y no descarto en un futuro volver a adentrarme en tu maravillosa pluma postdata mención especial para ese final que me ha gustado mucho de verdad me ha gustado mucho el último capítulo es de 10 hay gente que dice ¿le falta decir luego? no está perfecto está perfecto no serías que me ha gustado muchísimo el final y esto ha sido por el literal hermanos espero que os haya gustado esta reseña que me comentéis si habéis leído a Ana si no si pensáis hacerlo de verdad yo os la recomiendo si os gustan ese tipo de historias contemporáneas y nada eso es todo por hoy nos vemos muy pronto en el próximo vídeo mientras sed muy felices leed muchos libros y escuchad más música aún mua mua